A pesar de la no presentación oficial en Collado Villalba como capital de la sierra con sus nuevas actividades, la concejala de Cultura María del Mar Gil nos habla de toda la programación que tenemos durante estos días, como por ejemplo la feria auto ocasión en la calle Batalla de Bailén hasta el próximo día 18. En la calle Batalla de Bailén, toda la sierra, todos los madrileños pueden disfrutar de esta feria de coches seminuevos. Creo que no más de cinco años en un estado fantástico. El año pasado lo visitaron más de 10.000 personas. Y bueno, por lo que nos contaba el otro día el presidente, casi 70 coches que se vendieron, no solamente en la feria sino los contactos que se hacen a posteriori. Así que, como ha dicho el alcalde, es una de las ferias más llamativas, más bonitas y de automóviles, de las más importantes de la Comunidad de Madrid. Además va a haber actividades culturales, conciertos, titidimundi y todo ello gratuito. Ya hemos empezado, este es el primer fin de semana fuerte de actividades. Y bueno, es que me tengo que traer apuntes para todas las actividades que hay. Efectivamente, un año más hemos querido tener a Titidimundi dentro de nuestro programa Trotamundos. Viene la compañía belga Planchet, que es muy conocida ya, pero es que es tan bonito ver esas marionetas de madera. Invito a todos el domingo 18 de mayo a las 12 en el Parque de las Heras, que siempre está lleno de niños, pero en esta ocasión les van a acompañar estas preciosísimas marionetas. Luego hay conciertos, hoy ya hay conciertos de los alumnos que se graduan de la Escuela de Música, concierto mañana de un dúo, perdón, que es que ahora no me acuerdo. No, mañana es el homenaje a Antonio Molina. Es un espectáculo que ha tenido muchísimo éxito en Collado Villalba y lo hemos vuelto a traer, gracias a Rafa Garcel. El tercer ciclo de jóvenes intérpretes, piano y voz. Y bueno, yo adelanto un poquitín. Vienes el 22 de mayo, pero es muy importante que gracias a la Comunidad de Madrid podemos proyectar los cortos premiados en el Festival de Cine de la Comunidad de Madrid en el teatro. Es gratuito el pase, pero creo que merece la pena. Yo he tenido ocasión de ver alguno y merecen la pena ver el trabajo de estos cineastas. Nos hablaba también de la limpieza de la Laguna del Carrizal, algo que no se hacía desde hace más de 10 años. Aunque llevamos ya muchos meses hablando de todas las actividades que se acercaban con este programa de Collado Villalba Capital de la Sierra, no por ello estamos dejando de trabajar por todos los vecinos de Collado Villalba y es de destacar el trabajo que se está llevando a cabo en la Laguna del Carrizal. No solamente en la Laguna, sino en todo el entorno de limpieza, de mantenimiento, de pintura, farolas, bancos. Se ha abierto ya el bar de la Laguna, que creo que está siendo todo un éxito. Yo todavía no he podido ir, pero iré. Hemos programado actividades infantiles, cine, también para este verano. Y a lo mejor lo más llamativo es la limpieza de la Laguna artificial, la parte artificial, que se está limpiando, se están sacando los peces gracias al Club de Pescadores de Río Guadarrama. Creo que me han dicho que son 1.200 ejemplares los que se han trasladado a la laguna natural. Volverá luego al artificial, pero bueno, para limpiarlo y se está sacando mucha basura que había en la laguna y lo que provoca el agua. O sea, que es un trabajo el que se está realizando, que espero, bueno, para que lo disfruten todos los vecinos de Collado Villalba, no solo los del entorno. Y sobre todo para los más jóvenes, la Biblioteca Miguel Hernández, un punto álgido en la localidad Villalbina. Durante todos estos días están en plenos exámenes y la biblioteca está completamente llena. Si hiciésemos otra biblioteca se llenaría también. Yo lo siento el que, bueno, tiene esas plazas limitadas. A veces incluso abrimos la sala infantil. Desde el 10 de mayo hemos ampliado el horario para que los jóvenes puedan estudiar. Yo entiendo que allí se relajan, ven a sus amigos, salen un poquito a la plaza. Y, bueno, para ellos abrimos la biblioteca hasta las diez y media, de lunes a viernes. Los sábados hasta las ocho y media y los domingos hasta las dos. Y luego se mantiene abierta la sala 24 horas. En otros pueblos y en Madrid. O sea, a mí me han llegado a lo mejor algún comentario o alguna queja de algo que no les gusta de la biblioteca. Pues personas que viven en el entorno de la estación de Atocha. Cogen el tren, vienen aquí, vamos, la biblioteca más cercana casi. En prácticamente 30 minutos están aquí. Y, por supuesto, del entorno, el horario. Y, bueno, es una biblioteca que hay que reconocer. Aunque tenga algún problemilla, como todos, de calefacciones y todo, es una dependencia municipal extraordinaria.